Hola amiguitos, el día de hoy me encuentro aquí con nuestra amiga Ana. ¿Cómo estás Ana? Muy bien Alegría, ¿y tú? Estoy muy bien, y dime, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una escalera de portarretrato. Y dime, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son cintas de papel, cuadros de colores, una fotografía, un molde, lápiz, sacavocados, cinta, escuadra, tijera y silicón. ¿Y cuál es el primer paso Ana? El primer paso es que con el cuadrado uno viene y lo traza aquí en el centro. Amiguitos, este arte es muy fácil. Ustedes pueden utilizarlo para hacer un retrato de ustedes mismos o también para hacer un retrato de alguien más. También lo pueden regalar. Y recuerden que pueden hacerlo del color que ustedes más quieran. Después lo vamos a recortar de la siguiente forma. Lo doblamos a la mitad, le vamos a recortar así y después lo recortamos por toda la orilla. Amiguitos, recuerden pedirle permiso a sus padres para realizar este arte. Amiguitos, y ya estamos por terminar de cortar. Y así es como nos queda. Después de que lo recortamos, tomamos el silicón y vamos a pegar esto en la orilla. Se va a pegar por tres extremos porque por el que no se pega, que es el de arriba, va a entrar nuestra foto. Amiguitos, hacemos esto con mucho cuidado. Después, procedemos a recortar la cinta de esta forma. Y así nos va a quedar. Después, colocamos la regla por acá para que no se nos pegue. Y vamos a tomar una de las cintas y por toda la orilla le vamos a colocar un poco de silicón. Amiguitos, recuerden que ustedes lo pueden decorar con lo que quieran. Pueden decorarlo con cintas, lentejuelas, pega. Después, pegamos la otra. Después, colocamos la foto. Con mucho cuidado, con la regla y el lápiz, vamos a colocar un puntico en donde vamos a hacer nuestros orificios para meter la cinta. Amiguitos, recuerden que el tamaño del cuadro lo pueden hacer dependiendo de la fotografía que vayan a usar. Necesariamente no tiene que ser tan pequeño. Pueden hacerlo del tamaño que quieran. Después, con el sacavocado, le hacemos los agujeros. Con mucho cuidado, amiguitos. Aquí tenemos el portarretrato. Después, hacemos lo mismo con el otro y nos quedaría de esta forma. Después, comenzaremos con la cinta haciéndole un nudito y luego lo vamos a introducir por los agujeros de nuestro portarretrato. Amiguitos, ustedes pueden usar la cinta que quieran. Necesariamente no tiene que ser como esta. Después, la corremos un poco y lo metemos entre estos agujeros. Amiguitos, recuerden que ustedes pueden utilizar los materiales de su preferencia. Después, al llegar a la esquina, se le hace un pequeño nudo para que no se salga la cinta. Y aquí ya tenemos nuestro portarretrato. Gracias, Ana, por haber traído este lindo arte acá en el show. ¿Y cómo te despides? Espero que les haya gustado mucho este arte en el show, amiguitos. Hasta la próxima.